En el marco de la celebración del Día de Muertos, una de las festividades más ancestrales e importantes de nuestro país, el Gobierno Municipal de Mixquiaguala de Juárez, que lidera el maestro Jonathan Álvarez Cruz, llevó a cabo una serie de actividades donde los mixquiagualenses fueron convocados para participar y disfrutar de la tradición más bella en donde se recuerda a los seres queridos que han trascendido de este mundo. El desfile de Día de Muertos, organizado por el Gobierno Municipal de Mixquiaguala de Juárez, en su primer año de realización, reunió a decenas de contingentes conformados por alumnos y alumnas de las diferentes instituciones educativas de nivel básico y nivel medio superior, así como empresas, asociaciones y clubes. Todos ellos dieron muestra de su talento y creatividad para elaborar vistosas y coloridas comparsas, así como carros alegóricos en donde se pudieron apreciar pasajes históricos, personajes emblemáticos y los motivos que adornan y nos recuerdan la importancia de esta gran fiesta entre flores, olores y sabores. Autoridades municipales agradecieron infinitamente su participación y la premiación quedó de la siguiente manera. Comparsas individuales. Primer lugar, Emiliano Zapata. Segundo lugar, La Diosa de la Muerte. Tercer lugar, Catrina Iris. Comparsas grupales. Primer lugar, comparsa de la preparatoria Ignacio Ramírez. Segundo lugar, Resplandor de los Muertos. Tercer lugar, Corazón a Corazón, Grupo de la Tercera Edad. Carros alegóricos. Primer lugar, Mariposa Monarca. Segundo lugar, Trajinera del Sesite Plantel Chilcoautla. Tercer lugar, Telesecundaria 70 con la Danza de las Catrinas. Al finalizar, el desfile se llevó a cabo la primera rodada de leyenda donde se recorrieron puntos emblemáticos de la historia del municipio de Mixquiaguala, haciendo breves paradas donde se relataban las leyendas más conocidas entre los pobladores de la zona. Entre algunos de los lugares que visitaron a bordo de la bicicleta destacan el antiguo mezquite de la calle Melchorocampo, los portales de la plaza principal y el panteón municipal. Convirtiéndolo ya en una tradición, se llevó a cabo la segunda edición del concurso nocturno de ofrendas en el panteón municipal de Mixquiaguala, donde las familias participantes eligen un tema o hecho real vivido con algún ser querido que ya no está entre ellos. Así es como ofrendan todo lo que a la persona le gustó en vida o se convirtió en su legado para las nuevas generaciones de la familia. Haciendo uso de su talento y creatividad, las tumbas se convierten en verdaderas obras de arte que para esta edición 2023 las autoridades agradecieron a las familias que participaron en este peculiar concurso, quienes con su apoyo y entusiasmo mantienen más vivas que nunca nuestras tradiciones. La premiación quedó de la siguiente manera. Primer lugar, altar de la familia Cruz. Segundo lugar, altar de la familia Martínez. Tercer lugar, altar de la familia Barrera. Cuarto lugar, altar conformado por alumnos del Cebeti 199 representando a la familia Calva. Me llamo Eduardo. Estamos muy contentos con estas actividades porque realmente se están perdiendo, la verdad, se han estado perdiendo y aquí en Mixquiaguala se le ha estado dando en esta administración un poco más de valor a estas actividades. Y pues sí, sí es de enorgullecerse porque estamos, pues a tiempo se puede decir, de mantenerlas vivas porque no pueden quedar en el olvido. De manera sintetizada, ¿qué es lo que ustedes presentaron? ¿Cómo se identifican con todo esto? Nosotros presentamos nuestra ofrenda de siete niveles que es la más común. Nos sentimos pues muy, 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 muy bien. Es como algo, bueno, en mí, en mi opinión o lo que yo pienso es, este, la verdad se me hace muy interesante la historia, ¿no? Entonces como que nos llama mucho la atención ese tipo de temas y por eso es que esta vez decidimos hacerlo sobre este tema. Es muy, es algo que ya casi no nos enseñan. De hecho, la lengua náhuatl ya se está perdiendo. Hay muchas y pocas personas que la hablan. Entonces, conocer un poquito de esto sí nos hace, este, como que un poquito volver a revivir eso. A mí sí se me dificulta mucho pronunciar las palabras, pero ahí medio hago el intento por querer, este, conocer un poquito más. ¿Qué es lo que les gustaría precisamente que su fiel difunto, aquella persona que se encuentra aquí con ustedes? Pues, a ese sentimiento que tienen hacia él, ¿qué les dirían en realidad si estuvieran con él? No, pues que lo amamos, que la extrañamos, que nos hace mucha falta, que gracias a ella pues estamos todos juntos. Y, y, el mensaje final para toda la gente que hoy en día precisamente quieren que se les acerque estas actividades. Pues, que se den la oportunidad de conocer y de vivir esa experiencia, sí, también, porque, bueno, esta vez hubo menos participantes que la última vez, pero dense la oportunidad, este, exploten su creatividad también y que, pues, sean bienvenidos, se den. Y no importa tanto los lugares que se ganen, la cosa es convivir y que la familia se una para hacer las actividades, eso creo que es lo mejor. ¿Cómo le llamaron, este, a esta presentación que ustedes, este, ofrecieron el día de hoy? Nuestra ofrenda se llama el Mictlán. Es el Mictlán de la representación original del inframundo. No existía en tiempos mesoamericanos, no existía ni el cielo ni el infierno, solo había un lugar a donde iban los muertos, que es el Mictlán, donde nosotros, que nuestra representación fue de los dioses de la muerte, la diosa Mixtecasíhuatl y el dios del inframundo, Mictlán Tecuti. Así es. ¿Sus nombres completos de los dos? Bueno, yo me llamo Brenda Ceron Romero. Mi nombre es Eduardo Barrera y soy ingeniero. Muchísimas gracias, jóvenes. Éxito. Hasta luego. Gracias. Gracias. Pues el día de hoy fue un día, este, un tanto difícil, complicado, pero gracias al esfuerzo de mi familia, de mi mamá, de mis hermanas, de mis grandes amigos, pues el día de hoy salió adelante esto. Este, lo hicimos como una ofrenda a nuestros seres queridos que ya no están aquí, que ya no están presentes y yo creo que ellos nos mandaron mucha fortaleza para que esto saliera adelante. Fue la intención, entrar al concurso como mero, mero, este, como podría llamarlo, este, como ilusión nada más de participar en algo. Y poquito a poquito, como le comento, se complicaban las cosas, salían bien. Entonces mi madre, que siempre vino conmigo aquí desde que empezamos a arreglar la tumba, todo, me dio toda la fuerza, todo el ánimo y creo que, como le digo, la fuerza viene también de nuestros seres queridos que nos acompañan hoy y siempre. ¿Qué es lo que presentaron aquí hoy en día? Presentamos una ofrenda muy sencilla. Básicamente era lo que les gustaba a nuestros seres queridos que se fueron, que era la música, comidas muy sencillas, fruta, igual la que a ellos les gustaba. ¿Cómo califican ustedes o cuál es su punto de vista esta organización que precisamente realiza el ayuntamiento para con ustedes, que los hacen partícipes? Pues yo creo que es una gran oportunidad más porque nos dan todas las facilidades, desde el hecho de que no cobren una inscripción, desde el hecho de que pues haya información muy clara para poder acceder a todo esto, yo creo que dan pie a que toda la gente, la población, pueda ser partícipe de estas tradiciones. Precisamente, señora, ¿qué le diría usted a toda la ciudadanía para que pues siga colaborando y se sigan conservando estas costumbres y tradiciones aquí en el municipio y en toda la nación? Pues yo le diría a todos que participen, tanto haciendo las ofrendas como viniendo a verlas, porque el tener aquí a la gente viendo, también a nosotros nos da ánimo para seguir adelante. Además de que se realza nuestro municipio y honramos más a nuestros seres queridos. Joven, ¿le dedicaron alguna interpretación musical a su fiel difunto o difunta? ¿Algo en especial que le llegara precisamente a ella que le gustara? Pues en realidad es una canción que nosotros tomamos pues del estado de Oaxaca, me parece que es originaria de allá de la canción, es muy emotiva y pues nosotros la tomamos como esencia de que pues al final de cuentas creen que esa canción de la llorona habla de la llorona, de la leyenda, pero es otra llorona. Entonces, pues tiene mucho detrás de ese tema. Entonces, pues les digo, como que hicimos hincapié en que es una esencia, una esencia de una persona que ya no está con nosotros, de que pues está en otras situaciones y quisimos retomar eso. No fue como tal dedicada a nuestro fiel difunto, fue en general para todos, para todos los que se encuentran y todos los que participaron en el concurso. Señorita, ¿se van satisfechos, contentos con todo lo que aconteció el día de hoy? Sí, muy, muy contenta. ¿Por qué? Incluso si no hubiésemos ganado, para mí es una satisfacción grandísima, porque soy yo y mis tres hijos. Mi esposo ya falleció, pero los cuatro estuvimos muy unidos para hacer esto, además de que contamos con la presencia de otros amigos que nos estuvieron apoyando mucho y la familia que también nos estuvo apoyando. Descríbanos un poquito, joven, de los elementos que ustedes colocaron en su ofrenda. Pues básicamente colocamos lo que les gustaba a nuestros difuntos. Comida, lo que les gustaba. Fruta, como mencionó mi madre, lo que les gustaba. Y básicamente, si se pudieron notar, había mucho alcohol. ¿Por qué? No porque fueran borrachitos, no porque fueran todos, sino les gustaba la convivencia, la sana convivencia y siempre fueron así ellos en vida. Y es bueno recordarlos de tal manera. Pues bien, muchísimas gracias, enhorabuena, pasen buena noche. Muchísimas gracias. Hasta luego, buena noche. Y las vías de comunicación en el pueblo de Miskiawala eran muy limitadas. La hacienda de Miño comenzaba su esplendor y decide construir en conjunto con Miskiawala para un mejor acceso al comercio. Comenzaban los trabajos de diseño y acarreo de material. Todo iba bien y en su etapa final del encargado de la obra hace algunas pruebas y el puente con la ansiedad que acompañaba en los trabajos mencionó al encargado que él conocía la forma para que este puente no volviera a caerse y que solo necesitaba a tres niños como atributo al diablo para que este puente no volviera a caerse desde sus pilares. Haciendo caso a estas patrañas o creencias, el encargado le pide a unos pastorcitos que tenían pastando a sus animales cerca que les diera a cada uno una moneda de oro si les ayudaba a sacar la herramienta que se encontraba debajo del pilar a medio construir. Los niños al ver tal propuesta corren al hoyo y son enterrados vivos en el pilar del puente. Se dice que cuando la corriente del río está rápida se oye el amento de los pequeños que fueron víctimas de tal terrible suceso. Honremos la memoria de nuestros muertos. Hagamos de nuestras tradiciones algo grande y memorable. Muy buenas noches a todos los presentes y bienvenidos a este segundo concurso de altares y ofrendas 2023 organizado por el Ayuntamiento Municipal de Misiquiaguala en coordinación con la Dirección de Ecología. Pues bueno, como bien lo saben, se va a llevar este concurso dando una premiación. Al primer lugar se llevará una televisión roco 32 pulgadas y 3 mil pesos, el segundo lugar 2 mil pesos y el tercer lugar mil pesos. Cedemos la palabra a la Directora de Ecología, arquitecta Lili Olivares Galvez. Es el turno en el Panteón Central de Ofrendas, esperando que esta tradición que se va haciendo año con año o que nosotros iniciamos continúe y prevalezca. Asimismo, que ustedes pasen un agradable rato aquí en nuestras tradiciones mexicanas. Sean todos bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.